Hola, buenos días, estaba buscando algo para mi cabello, últimamente lo tengo muy seco, apagado, tengo las puntas como estropeadas, como muy secas, y yo no sé si es por la plancha, por el secador, por el agua de aquí, pero me lo noto como sin vida, estropeado. ¿Qué me puedes ofrecer? Hola a todos, bueno, seguro que la situación nos ha resultado bastante familiar. ¿Quién no ha entrado alguna vez a una tienda pidiendo un poco de auxilio y preguntando por algún producto que nos vaya bien para nuestro cabello? Después de probar muchas marcas, de supermercado, de droguería, de peluquería, no encontramos a aquel que nos funcione, que nos haga bien. Bueno, os vengo a enseñar una marca que ya alguna vez hemos hecho alguna colaboración, la casa TAE, TAE es una marca profesional de productos de peluquería, y vengo a enseñaros lo último que he traído a la tienda en productos de hidratación y que ya he probado yo, y la verdad es que me ha gustado bastante, deja mucho brillito en el cabello y suavidad. Bueno, vamos a ir viendo productillos. Lo primero que quiero presentar es este pack, el pack Miracle, que viene compuesto de tres productos. Su precio era de 38,65 y lo podéis encontrar por 19,95. Ha habido esta temporada pasada de Navidad una oferta que venía un secador con este pack y se vendía a 50 euros una bomba de pack. Bueno, lo que os digo, este pack está compuesto por tres productos y los tres llevan queratina activa y células madre de origen vegetal. Dedicado pues a para todos los cabellos estropeados, estructurados, que nos hemos pasado a la plancha, lo tenemos seco, sin brillito. Pues bueno, pues este pack está destinado a esos tipos de cabello que tenemos casi todas, que quedan pues mate, no tenemos brillo. Deciros que con la primera aplicación o simplemente ya con el champú notamos bastante suavidad en el cabello. El champú es este y lo que os digo, los tres en composición llevan queratina activada y células madre vegetales. Después del champú nos encontramos con la mascarilla, esta hay que dejarla de tres a cinco minutitos y después volver a aclarar. Y lo último que nos encontramos es este producto, es como una leche, una cremita, y nos la aplicamos ya una vez que nos hemos quitado la humedad, nos aplicamos, esto se gira así, que yo que debo ser un poco torpe con estas cosas y por más que la apretaba no sabía cómo se abría, pues bueno, pues es girando, no os ríais, eh. Vale, bueno, pues lo mismo, esto lo aplicamos ya, que nos hayamos quitado la humedad en el cabello, de tres a cinco gotitas, dependiendo un poquito la largura, desenredamos y peinamos. Como todos los productos de hidratación, que no son tratamientos en sí, cuando más notamos sus efectos es con el uso prolongado, ¿vale? Y quizás con la primera aplicación notéis suavidad, pero según lo vais utilizando es cuando vais a notar que la queratina empieza a hacer sus efectos, ¿vale? Entonces siempre tenéis que terminar los productos. Vale, el segundo que os quiero enseñar de esta marca de Mtae es este, este, lo diré, este pack. Vale, de este producto ya habíamos hablado, el de 10 en 1, ya os había hecho un review de este producto, que son 10 en 1, eh. Con el pelo recién lavado nos aplicamos por todo el cabello y no es necesario aclarar. Bueno, pues con este ahora regalan el shampoo, el shampoo gold, que también es un shampoo maravilloso, que simplemente con este uso, con el uso del shampoo, a veces no te hace falta ni dar mascarilla, ¿eh? De lo bien que deja el pelo. Seguro que más de alguna lo estáis viendo y reconocéis este envase. Bueno, es un shampoo de 300 ml y lo mismo, lleva oro líquido y queratina. Bueno, el tercer pack que os quiero enseñar de la marca Mtae es este. Han sacado una edición especial. Esto será una oferta que cuando se agote, pues se acabó. Bueno, pues es el shampoo y la mascarilla de medio litro, de lo mismo, oro líquido y queratina. Este viene con esta ampollita de regalo, para probarla. Tenemos poca luz hoy aquí, no sé cómo estaréis viendo las cositas. Bueno, esta ampollita es queratina y se aplica con el pelo recién lavado, nos la aplicamos entera de raíz a puntas. La peinamos bien y no es necesario volver a pasar por agua. Ya procedemos a secarnos y a pasarnos la plancha para fijar la queratina. Es para reconstruir el cabello maltratado, castigado, pues bueno, pues como en la intro que habíamos puesto. Los tres productos, bueno, como veis, las tres gamas de productos que os he enseñado contienen oro líquido, queratina y el primero que os había enseñado, mira Cle, además tiene células madre activas, que son las que nos van a regenerar nuestro cabello. Brillo, suavidad, hidratación, que es un poquito lo que buscamos cuando nuestro cabello está maltratado y castigado. Especialmente, pues todos los cabellos teñidos, que siempre se nos quedan resecos a más no poder. Y dependiendo además la zona donde vivamos, la dureza del agua, pues también influye para que nuestro cabello, pues pierda su esplendor. Nada más, solo quería presentaros esta línea de productos de la marca TAE, una línea muy buena y haremos algún review más con otras marcas y ver sus productos de hidratación. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Que después me lo preguntáis siempre, bueno, pues en tiendas especializadas en productos de peluquería, por la web seguro que hay un montón y los que estéis aquí cerquita, pues ya sabéis, pasaros por aquí. Un besito a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!